Bueno aquí tenemos un problema con las teclas y es que este teléfono lo han traído porque la cámara se oprime sola, toma fotos y se oprime sola, ya le quitamos el botón y sigue oprimiéndose sola. Y lo que hemos detectado es que por ejemplo todas las teclas funcionan normal menos esta línea, estos dos bloques que ya hemos aprendido a donde tienen continuidad cuando oprimo la Y se oprime la I y la Y, la U y la O, la I y la Y, la O y la U. Y así sucesivamente se oprimen varias, generando ese error, generando ese error y así entonces trabajando de una manera incorrecta el teclado. Ahora vamos a aprender entonces que con el plano que hemos visto vamos a verificar que está pasando, que es lo que está en corto y vamos a ver que sucede con ese teléfono. Aquí ya encontramos rápidamente con el conocimiento que estamos obteniendo de algo extraño que está pasando, noten esto, tiene continuidad todas estas 13 teclas y eso no puede ocurrir porque ya sabemos que este teléfono maneja una serie, unas líneas y no puede tener este comportamiento. Lo que tenemos que revisar sería el controlador que no vaya a estar en corto, el diodo supresor de cargas electrostáticas, mirar que no sea el que está en corto, ya sabemos que cada línea, si es la que yo o la que IN tiene un diodo que las controla y también sabemos que algunas bobinas y algunos circuitos si pueden estar en corto ocasionarían esto. Vamos a seguir mirando y les comentaríamos que hemos descubierto. Entonces tenemos parte del plano que les entregamos en el curso y ven que el diodo en las continuidades que tienen que ver con las líneas que yo, que es las que están oprimiéndose en secuencias de a dos, vemos que corrobora con lo que dice que cada línea está cerca y hemos notado que alguien intentó quitar el diodo y generó un corto entre estos dos contactos y por eso está ocurriendo esa pulsación involuntaria de otra tecla y que también la cámara tiene que ver con una línea de esas teclas y por eso se puede estar ocasionando este error. Entonces vamos a retocar estas pistas que son las dos que tienen que ver con las conexiones y miramos si ya se quitó el corto. Y esta falla la hemos detectado gracias al conocimiento que hemos adquirido con estas investigaciones y aquí vemos que ya tiene continuidad pero no tiene continuidad con la línea que no debe tener continuidad. Entonces esta es la línea que no debe tener continuidad con las otras líneas, recordemos que son seis líneas y ya hemos podido quitar ese corto y que ahora ya vamos a poder cobrar este dinero. Y acá entonces aprovechamos la información para también informar que sin ese diodo el teléfono va a trabajar en cuanto a su funcionabilidad, no va a haber problema, recordemos que es un diodo protector de descargas electrostáticas y que aunque es conveniente pues no es indispensable para que pueda funcionar. Vamos a armarlo acá rápidamente para que ustedes puedan ver cómo va a funcionar. Ya lo vemos entonces oprimiendo las teclas normal y ya no se está generando ningún corto, ninguna tecla se está oprimiendo doble. Gracias a lo que hemos aprendido en este curso. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil.